Esta es la ciudad bananera, pero es de hace mucho tiempo atrás, después de que la Matrix apareció, transformó toda la ciudad en códigos, controlándolo todo, y después destruyó toda la ciudad, y no sobró nada, pero ahora encontramos un nuevo planeta, lejos del alcance de la Matrix, el planeta tierra verdadero, necesitamos reconstruir nuestras ciudades, nuestras casas, no podemos vivir en carpas para siempre, y huyendo de la Matrix Tienes razón Lopers, ya extraño mi montaña, y yo de mi volcán Lopers, si yo también extraño todo, miren esto, solo viendo la bananera gigante, pero está toda torcida y rara, y estamos viviendo en medio de este bosque, pero yo pienso así, el terreno cambió, el planeta cambió, entonces la ciudad cambiará un poco, pero yo creo que podemos rescatar muchas cosas, ahora que tenemos las herramientas elementales, podemos construir todo de una forma más rápida, entonces vamos a construirlo todo mucho más rápido Entonces, que piensan de reparar y construir una nueva plaza en la ciudad Mmm, buena idea, yo creo que podemos empezar por mi cristal, que es el más importante Claro que no amigo, lo más importante es el monumento, la bananera gigante, el centro de la ciudad bananera, donde comienza la ciudad, y después haremos nuestras casas, pero miren esto de aquí, solo hay árboles, piedras, mira esto de aquí, está todo mal Como Morfeo os dijo, traer construcciones de otro mundo, terminan por dañarlas, y nos dimos cuenta porque están todos raros Mira este poste como está, parece la casa de Yelalginio, toda torcida Mi casa no está torcida de ninguna manera, ¿de qué estás hablando? Lopers, eso es por el espacio-tiempo, cuando él lo trajo, básicamente cambió tanto en la dimensión y el tiempo, por eso las cosas se multiplicaron Está todo raro, pero por lo menos Morfeo nos trajo la base de la ciudad, y vamos a empezar a limpiar toda esta parte Así mismo, continúen Ay no, de nuevo no, puede pasar lo que quieran, y Lopers Reverso no parará de aprovecharse Vamos, yo les apoyaré aquí a ustedes Ay no, ¿puedes ayudar? Está bien, les ayudaré, pero solo si hay una parte de mi volcán aquí para decorar Vamos a pensar, después de demoler muchas cosas, limpiar todo el terreno y romper muchas montañas Mira esto de aquí, lo tenemos de nuevo, como si fuese un tesoro Quitamos toda la tierra, todos los árboles, y las montañas que estaban aquí, y revelaron hasta la ruta Y aquí está el límite de la plaza, de la ciudad bananera Chilachiño Sí, ahora quedó muy genial, pero todavía faltan las casas Y miren, atrás de las montañas que derrumbamos, había más montañas Y miren esto, este mundo tiene mucha vegetación, y muchas montañas Tendremos que reconstruir el centro de la ciudad de una manera diferente Pero quería enfocarme primero en la plaza, porque ahora ya tenemos el espacio Y después podemos empezar a construir las tiendas, directo en las montañas Ya que estamos en un nuevo planeta, las ciudades terminarán siendo un poco diferentes Quedará mucho más genial, Lopers, las cosas en la montaña Sí, me recuerdo aquí en la esquina estaba McDonald's Ahí había una tienda de autos Y ahora tenemos estas montañas en medio del camino Podemos hacer túneles y construir cosas incrustadas en las montañas Será muy genial Y ahora vamos a quitar estos árboles de aquí, porque pienso dejarlo un poco más tropical Ya que estamos en un planeta totalmente diferente Vamos a poner unos árboles más grandes Aquí en esta parte de la plaza Algún cocotero o algo así Lopers, Lopers, ven aquí No puedo permitirlo No solo Morfeo sabe hacer cosas sorprendentes ¡Miren lo que estoy haciendo! ¿Qué cosa? ¡Tengo que usar mucha fuerza! ¿Qué es eso? ¡No eres solo tú quien sabe hacer eso! ¡Wow! Parece que estás empezando a controlar el agua Yo pensé que se soltaría un gas, eso sí Yo también Hasta vi algunas burbujas aquí atrás Bueno, por lo menos ya puedes controlar el agua en tu puño Quedó genial, parece que tienes un puño de agua ¿Lo ves? Me estoy haciendo más fuerte La verdad siempre pudiste Solo que ahora estás pudiendo controlarlo mejor Yo creo que esta anomalía es mi fan ¡Ay no digas nada pica pica! Seré más fuerte que tú Puedes soñar eso ¿Quieren saber algo? Vamos a empezar a construir Quiero hacer aquí algunos árboles Plantamos algunos árboles Y también construimos algunas cosas Y miren eso Ni siquiera parece el centro de la ciudad bananera De antes Esto de aquí parece un lugar de paz Muy tranquilo, miren No hay ningún tipo de caos de la Matrix Ahora me está gustando este lugar Ya se puede vivir aquí Colocamos un tipo de árbol diferente en cada esquina Y ahora quedó muy genial Miren El tamaño de ese árbol Pero tenemos que tener cuidado con Kiwi Porque querrá vivir ahí Sí, de aquí a poco colocará ahí Árbol de Kiwi Hay varios tipos Mira También colocamos aquí algunas estatuas En estas cuatro esquinas No había ninguna estatua mía Miren Aquí no hay nada feo El único feo aquí eres tú Y esta vez decidimos colocar mucho más pasto Para que parezca el que la naturaleza se apoderó del lugar Ahora hay una pregunta Este lugar de aquí está todo destruido Y necesitamos romper la antigua pizzería Eh, Morfeo Creo que traer la pizzería no funcionó muy bien, amigo Porque mira Tienen los ladrillos afuera La culpa no fue mía El viaje interdimensional es muy difícil Vamos a romperlo o demolerlo Y esta de aquí Que es la última construcción que hicimos Y que sobró Y era una construcción que sobraba en la ciudad bananera Pero ahora podemos usarla Y transformarlo tal vez en... En la municipalidad o en un laboratorio Porque es para que vengamos siempre de aquí Para colocar los dibujos y los comentarios de la gente Miren el espacio que sobró aquí Tal vez sea uno de los pocos lugares Que haya un espacio Justo antes de la montaña Ese es el único lado Y miren Aquí después del asfalto Ya no se puede construir Miren En este lado no se puede Hasta allá sé Donde haré mi casa Ahora podemos renovar esta casa del medio Y podemos renovarla Para que sea la central de los suscriptores Y los comentarios y los dibujos Estarán todos en esta casa Mmm Buena idea Como un museo Tenemos que quitar estas carpas De aquí también Porque ahora tenemos más espacio Aquí en medio de la plaza Para colocarlos Pero no en la calle Ya pasó un buen tiempo Reconstruyendo esta casa Y está genial Y la hicimos para que sea La central de los suscriptores Es como un ayuntamiento Destruimos todo aquí adentro Hasta estamos esculpiendo la montaña Miren Tuvimos que cavar un espacio enorme De la montaña Para que encaje la casa Cambiamos las paredes Porque Spike estuvo usando Sus poderes elementales Transformando las paredes de concreto En minerales de diamantes Porque él puede transformar Los bloques a metales Y ahí arriba hicimos Como un pedestal enorme Para construir un botón enorme De YouTube Para representar A los comentarios De los suscriptores ¿Qué opinas de la idea López Reperso? Está genial López Es una buena idea Colocaremos todas las fotos Imágenes Y dibujos De la gente Y estaba pensando Podemos hacer una habitación gigante Con comentarios Y dibujos Y cuando se llene Podemos cavar un túnel Wow Esto quedó como un edificio Dentro de la tierra Eso quedará muy genial Ahora tenemos que terminar De romper algunas estructuras De esta casa gigante De aquí Y ahora vamos a terminar De construir la casa Construimos el botón de YouTube Para representar A todos los suscriptores Es más Cuando lleguemos a 10 millones Ganaremos un botón de diamantes Entonces suscríbete al canal Para ganar ese botón Y colocarnos en la sala Mira que genial Ey ¿Y qué opinan? A mí me gustó Quedó genial López Porque yo lo hice Todo solito Que mentira Parece que te escuché pedir En teletransporte Desde arriba eh Ay no 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 López Perdón perdón Ey López Saquémoslo de aquí Jejeje Wow y miren Así quedó la sala Hay bastante espacio Para colocar un montón de dibujos Entonces pueden dibujar Porque quiero ver Los primeros dibujos De la familia bananera En la ciudad nueva Quiero verlos dibujar Nos colocaremos de una manera Para pausar el video Y que pueden dibujar Lo quiero ver Dibujen de esta manera Así Quedará muy genial Estoy recibiendo señales De la construcción De una nueva ciudad Entonces debemos intervenir No podemos dejar Que se hagan fuertes de nuevo No hay manera No es el mundo de la Matrix Yo no puedo hacer nada Pero tú puedes ¿Qué estás queriendo decir Matrix? ¿Cómo es que no puedes invadir Y destruir otros mundos? No importa si no tienen El control de la Matrix Todos los planetas Pueden ser destruidos Ese planeta está prohibido Y todos los elementales Están despiertos Tal vez puedes ir Con nuestros elementales Y prevenir Que construyan la ciudad Creo que estamos Volviendo a entendernos Matrix Llamaré a ese elemental Y destruyamos todo Antes de que comiencen La construcción He estado pensando Tenemos que crear aquí Un túnel Porque ese de aquí Es apenas el centro De la ciudad Tenemos que hacer un local Donde será el nuevo condominio Espero que Morfeos Logre recuperar las casas De nuevo Porque construir todas las casas Dará mucho trabajo Mi volcán Morfeos Es mejor que traigas mi volcán Tu volcán no es tan importante Lo que importa es mi cristal Ay para de decir estupideces Ay para de golpearme Ey amigos Ni siquiera sabemos si Morfeo Lo traerá entero Medio destruido O si siquiera Podrá hacerlo Su casa siempre será fea Porque no saben construir Ay Lopers Tú no sabes de decoración Y también está ese pico De hielo feo ahí Por lo menos Tengo casa ¿No? Ey Morfeo Ahora quiero ver amigo Ni siquiera tienes casa ¿Querrás una nueva casa aquí? ¿O seguirás viviendo En las estrellas? La verdad Sería genial una casa aquí Pero para eso tendrás que ser parte De la familia bananera Porque no sé todavía Si podemos confiar en ti Yo no quiero ninguna casa Cerca de mi volcán Después de todo lo que hice Por ustedes En serio No es que ya hay un cristal allí Y una casa voladora Que me dan problemas Y ya no quiero a nadie Cabamos una parte del túnel Y encontramos otro valle Y aquí hay un espacio gigantesco Justo detrás de la ciudad Por más de que ahora Tenemos algunas montañas En el camino Aquí podemos colocar Una buena parte de la ciudad Podemos hacer la comisaría La prisión La tienda de ropa Hay muchas cosas aquí Que podemos construir La tienda de autos Sin mencionar Que tendrá algunas tiendas Que estaban en la ciudad Que estarán aquí adentro Y podemos construir Algunas en la montaña Y esculpir la montaña Para construir aquí abajo Hey Morfeo No quieres intentar Traer un pedazo de la ciudad Para ver qué pasa Trae la prisión La prisión Ay 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 ¿Cómo que prisión amigo? Puedo intentar Tendré que usar Mucho poder elemental aquí Entonces inténtalo Parece que funcionó Espera ¿Este de aquí es el banco? Está un poco roto Bueno Pero solo es un poco ¿No? En comparación A las otras construcciones ¡Mi volcán! No quiero una tienda de ropas Trae mi volcán Sí parece que la tienda de ropa Está aquí Y trajo la tienda de ropas No bromes Mira lo que también vino Finalmente algo bueno En este mundo Pero seguramente Las cosas no están muy bien Seguramente está toda arruinada La tienda de chocolates Escuchen Yo no quiero comer Este chocolate del espacio Porque nos puede dar Un dolor de estómago fuerte Ah ya comí bastante Seguro me dolorará la barriga Parece que algunas construcciones Vinieron Y al parecer No están tan destruidas Pero Morfeo Necesitamos más cosas Y mira Está en medio de la nada Tendremos que construirlo En otra esquina O por lo menos moverlo Ahora es problema de ustedes Ya hice lo más difícil Me voy a dormir Sí pero este de aquí Es otra parte de la ciudad Lo que importa Es que ya hicimos Una de las partes más importantes El centro de la ciudad bananera Todavía falta construir las tiendas Y colocar los dibujos de la gente Y después podemos abrir Otro túnel acá En donde vamos a iniciar El nuevo condominio De la ciudad bananera Y lo mejor de todo Es que estamos Bien lejos de la matrix Parece que los encontré Qué cosa más horrible ¿Por qué pierden el tiempo Con estas cosas tan horribles? Causar destrucción es más fácil Entonces es aquí Donde será la nueva ciudad Necesito llamar a la otra elemental Para ayudarme a destruirla Y crear un caos en este mundo Ha 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 ha